Ahora bien, vámonos con los espectáculos. Daniela Nucamendi nos trae toda la información. ¿Qué tal mi gente bonita? Qué gusto saludarlos nuevamente. Alma, pues iniciando esta semana con excelente chismecito. ¿Cómo estás? Así es, Dani. De nueva cuenta, bienvenida. Y coméntanos qué chismecito nos vas a platicar en este día. Así es, pues Alma, mira, se llegó la boda del año de nuestra querida Michelle Salas. Yo creo que llevamos muchísimo tiempo esperándola. Y pues bueno, fue el pasado 14 de octubre. Y bueno, les traigo estas fotografías que se filtraron realmente. Pues no hay mucho contenido debido a que nuestra querida Michelle no permitió que llevaran celulares, cámaras fotográficas. Pero bueno, sin duda alguna, una fiesta increíble. Increíble. Más adelante estaremos platicando de todos estos detallitos. Y lo que sorprendió es que Luis Miguel sí asistió a la boda. Claramente se ve que llegó acompañado. Aunque muchos esperaban que él la entregaran en el altar, aún no circula información de que él haya dado este privilegio. Así es, pues algunos invitados han mencionado que no la entregó, pero que sí tuvieron un momento muy íntimo. Y bueno, la verdad es que nuestra querida Michelle Salas lució maravillosa posteriormente a la boda. Pues estas publicaciones y fotografías se publicaron en la revista Vogue México. Y bueno, cubriendo todo este espectacular evento que sin duda alguna, Alma, la boda del año. Así es, ya era una boda que se llevaba mucho tiempo esperando. Y desde luego tiraron la casa por la ventana con todo lo que adornó. Y obviamente con todo lo que amenizó esta fiesta. Así es, Alma. Más adelante les voy a estar trayendo los detallitos que nos compartan. Mientras tanto, ¿qué te parece si continuamos con más chismesitas? Adelante, Dani. Yo les quiero platicar que nuestra querida Wendy Guevara protagonizó un intenso beso con un hombre misterioso. Y es que en medio de la polémica con Ana María Alvarado por las críticas hacia su reality show, bueno, Wendy Guevara vuelve a dar de qué hablar por el intenso beso que protagonizó con un hombre misterioso. Y a través de las redes sociales se viralizó un video en donde se ve al influencer arriba de una camioneta junto a varios amigos y al parecer el grupo venía de una noche de fiesta alocada. Y bueno, aquí estamos viendo este momento y fue donde la celebridad se acercó a uno de los presentes para plantarle pues este intenso beso en medio de gritos y celebración de los acompañantes. Pues ambos se besaron por varios segundos y tras este momento solo se limitaron a sonreír con emoción frente a la cámara que los estaba grabando. Avanzamos ahora con Chismecito Internacional y vean que Billy Ray, el papá de Miley Cyrus, se casó con su joven novia aunque su hija pues estaba en contra de todo esto y es que recordemos que fue a finales del mes de agosto cuando Tish, la madre de Miley Cyrus, también se casó con Dominic Purcell, protagonista de la serie Prison Break y es que el evento fue inolvidable por el que la cantante fue la dama de honor de su mamá y es que el momento parecía que los grandes ausentes fueron los hermanos menores de Miley pero sin duda generó mucha polémica y ahora siguen dando de qué hablar ya que ahora Billy Ray Cyrus padre de Miley llegó al altar con su novia, la pareja que es 34 años menor que él y esto ocurrió luego de que los padres de la cantante estuvieran casados durante 30 años y se divorciaron porque no pudieron resolver la crisis de su relación. Ahora continuamos y les quiero platicar que Robbie Williams abrió su corazón en un documental biográfico y es que nuestro querido Robbie ha sido un artista que así como en su momento alcanzó la cima del éxito también aceptó que tuvo caídas impresionantes debido a ciertos excesos que repercutieron sobre todo en su salud mental y es que ahora Robbie de 49 años ha atravesado por problemas de drogadicción y esto lo contará en la producción que tiene una invitación abierta para sus hijos cuando sean mayores de edad y es que la serie promete mostrar imágenes y videos inéditos del backstage de los conciertos del artista y bueno por cierto muy controversial para ver cuando tuvo una crisis nerviosa frente a millones de fans algo que bueno le dio mucha confianza estuvo narrando y a través de sus redes sociales el pasado 11 de octubre Robbie compartió el trailer de su documental dividido en cuatro episodios de una hora cada uno y estará disponible en plataformas digitales a partir del 8 de noviembre cabe destacar que fue dirigido por Joe Perlman y ahora vamos a finalizar con los espectáculos y vean que nuestra querida Dana Paola se cambió de nombre artístico por una poderosa razón y es que sabemos que Dana es una de las celebridades más completas en cuanto a la carrera profesional se refiere y no es para menos pues la cantante, actriz, modelo y compositora mexicana sabemos que comenzó desde muy pequeñita y hoy su nombre es inspiración para muchas personas sin embargo como todo ciclo la cantante de 28 años se encuentra más enfocada en la música que en la actuación y en ese sentido está en la búsqueda de su identidad artística dejando atrás la imagen de niña y es que durante una reciente entrevista la mexicana reveló que cambiaría su nombre artístico y explicó algunas razones que la llevaron a esto ella menciona es parte del crecimiento 100% y es parte también de la evolución y de la madurez obviamente yo le tengo mucho amor a mi carrera pero siempre tiene uno que empezar a transformarse y no tenerle miedo a la evolución y ahora Dana será el nombre que la cantante ha elegido para explorar más de su nueva y propia esencia así como dejar atrás el Paola pues cree que ya es momento de desvincularse de esa carga y sobre todo abrazar su individualidad como artista y aunque muchos la han criticado por ello, bueno sus fanáticos le han mostrado todo su apoyo pues aseguran que ella debe hacer lo que quiera con su carrera y sobre todo iniciar como toda una reina con estos nuevos proyectos que bueno les estaremos trayendo hasta aquí con los espectáculos nos vamos rápidamente a un corte y volvemos a un corte y volvemos